Nos acaban de decir que aquí no entremos porque hay cocodrilos, muy peligrosos, que andan saliendo y que están en la maleza y... ¡Me cago en la madre! Pero yo quiero filmar esta preciosidad del lugar. A ver, Saúl, cuidado que no puede correr mucho, ¿eh? Yo me voy a acercar con cuidado. Vean qué hermosura natural. Demasiado hermosura porque hasta miedo me va a acercarme a la valla porque dicen que hay tiburones. Digo que hay cocodrilos. Todo esto es natural. Miran, vean que... no sé si se aprecia. ¡Qué preciosidad! Nenúfares con flores. ¡Qué precioso, eh! Ten cuidado. Hostia, menos mal que nos ha dicho lo de los cocodrilos. Yo me iba a meter hasta la valla por ahí adelante. ¡Me cago en la madre! Menos mal que íbamos con prisa el otro día y no lo hicimos, ¿eh? Yo vigilo mientras haces fotos, ¿eh? Está lleno de cocodrilos, dices. ¡Me cago en la hostia! ¡Qué preciosidad! ¡Ay, quiero a Saúl, le posees! Saúl, no vengas, ¿eh? Que hay cocodrilos. Igual hay que salir corriendo. Hermosura. Esto, es decir, también me gustan por lo poco de que mantienen la naturaleza virgen. ¿Has visto ahí qué casita hay? En el medio hay como una casita ahí. Ajá. ¡Qué padre que se va a ver! Ahora voy a hacer algunas fotos. ¡Gracias! ¡Gracias!